Cuando me preguntan cómo empezó todo, siempre respondo que fue cuando fuimos a los jardines botánicos. Éramos un servidor y dos de mis amigos. ¿De quién fue la idea de visitar la estación abandonada? ¿Quién convenció a los demás de que fueran? Siempre respondo que no me acuerdo. Siempre miento. Y es una mentira sin riesgo, porque no hay forma de saber la verdad. Vitaly y Eugene están muertos. Las enormes compuertas de la esclusa se abrieron con un chirrido. Mostrando un camino hacia el infierno para nosotros. Y un camino hacia el metro para los demonios. Pero lo cierto es que todo empezó el día en que madre dijo que fuésemos a pasear a los jardines botánicos. Y que fuéramos allí, en metro. Recuerdo que subimos a la superficie por unas escaleras mecánicas. Que salimos por un amplio pabellón de cristal. Y que contemplamos una calle llena de verdor. Recuerdo las nubecillas desplazándose por el cielo infinito. Y la suave y fresca brisa que acariciaba mi cara. Madre, me compró un helado. Fue la última vez que probé uno. Ese día la humanidad fue ejecutada. Los justos y los pecadores fueron llamados para ser juzgados de acuerdo con sus actos. Nosotros nos ocultamos de la mirada de Dios en el metro. Nos salvamos de su ira. Y al parecer, él decidió que hacernos salir no merecía la pena. Prosiguió con sus asuntos. O quizá murió. Mientras, nosotros nos quedamos en esta tierra consumida y abandonada, avanzando con ella, hacia ninguna parte. Recuerdo tantas cosas innecesarias. Y sin embargo, he olvidado la más importante. La cara de mi madre. Murió poco después de que comenzara la guerra. Todo lo que me queda de ella es el día que pasamos en los jardines. Como deseo poder recordar su cara. La forma en que me miraba. La manera en que me susurraba que no tenía nada que temer. Vendría mi alma por recordar todo eso. Lo haría sin pensarlo dos veces. Y de hecho lo hice. Los oscuros llegaron mucho más tarde. Desde los jardines. Los oscuros. Criaturas aterradoras. Y tan grandes que le sacarían una cabeza al hombre más alto del mundo. Espeluznantes como una persona vuelta del revés. Monstruos nacidos para destruirnos. Se decía que eran increíblemente fuertes y diabólicos. Y que podían despedazar hombres armados con sus tarpas. Todo eso es mentira. La verdad es aún más aterradora. Bueno, yo vivía cerca. Antes de la guerra. Ahí arriba. Estaba en el tren cuando ocurrió. Intenté llamar a mi familia, pero... No lo logré. ¿Pero qué? ¿Qué ha pasado? ¡Mierda! 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 ¿Qué está pasando? ¡Mierda! 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 Artyom, despierta Artyom. Soy yo, Khan. Tienes pesadillas, eh. No me extraña con lo que has pasado. Escucha, tengo noticias increíbles. Hace un par de días estuve cerca de las ruinas de la colmena de los oscuros y vi a uno, vivo. Vine a verte de inmediato, ya que fue contigo con quien intentaron contactar antes de que los atacaras con misiles. ¿Khan? ¿Cómo demonios has entrado? ¡Fuera! ¡Ya! Sí, Ullman, es un momento. Si ha sobrevivido un oscuro, es vital que intentes hablar con él, Artyom. Como ahora perteneces a la orden, sé que tienes que informar a Miller, pero debemos convencerlo de que autorice esta misión. ¡Khan! ¡Te he dicho que fuera! Esta es una base secreta. No deberías ni estar aquí. Te llevaré con el coronel Miller. Sígueme, Artyom. Prepárate, Artyom. Te esperaré en la salida. ¡Muévete, charlatán! Conocí a un fumador. Durante su último año tuvo que comer, beber y respirar por un agujero en la garganta. Pero tú mismo, ¿eh? Hace tiempo que encontramos este sitio, pero aún no me acostumbro. Este D-6 es un lugar extraño. Ni sabía que construían vulcans tan antes. Dicen que comenzó a construirse en la época de Stalin y que la obra duró hasta la caída de la URSS. La guerra es inevitable, decían. ¡Privet Artyom! Artyom fue uno de los hombres que encontró el D-6. Le dieron una insignia de comando allí mismo. ¿Qué puede seguir sumando con los bancos? Yo sigo con la sensación de que cada patrulla puede ser un lado mejor. Bueno, ¿viste lo que nos ha gustado? ¿Romanov? ¿Romanov, vamos, cinco, seis, más de treinta? Le dieron el alta la semana pasada. Enviaron a su pelotón por los pantanos hasta la base de la iglesia y Romanov fue el único. Hola, Artyom. Bienvenido a la armería. Me he enterado de que ahora eres comando. Tendremos que celebrarlo con unos tragos. De momento vamos a equiparlo. Bueno, lo primero es lo primero. Vas a necesitar una máscara de gas. No puedes dar un paso en la superficie sin una máscara de gas. Han pasado veinte años y la radiación sigue siendo tan fuerte en algunas zonas que el agua hierve. También hay zonas conflictivas en el metro. No te olvides de los filtros para la máscara. Sin ellos es muy impresionante, pero es más beneficiosa para tu salud con ellos. Ahora los botiquines. ¿Qué puedo decir? Todo lo necesario para sobrevivir en una bonita caja naranja. Aquí tienes tu paga adelantada del mes. Recuerda que se te pagará en munición militar. Puedes utilizarla como la munición de siempre para causar más daño. Pero me parece más inteligente que la guardes para comprarles armas, accesorios, munición normal y equipo a los vendedores del metro. Vale, ahora pasemos a lo bueno. Consigamos unas armas. Coge las que te apetezca y pruébalas en el campo de tiro. Los comandos suelen llevar hasta tres armas a río. Tú decides cuáles. Asegúrate de completizarlo con un arma de corto alcance. Los fusiles son buenos para atacar a grandes distancias, pero... Parece justo detrás de ti. No querrás que te pille el guarda. Bien, a ti. Diríjete al campo de tiro para probar las armas. ¡Felora buena! ¡Vuelve si quieres probar otra! ¡Vaya desgracia! ¡Ve, acción! ¡Quiero ver un buen espectáculo! ¡Prueba las demás armas que hayas elegido! ¡Posición de disparo! ¡Posición de disparo! ¡Cargad! ¡Fuelo! ¡Prueba a disparar al centro del pecho del muñeco! ¡Buen tiro! Ahora dispara al muñeco con armadura. ¿Te das cuenta de la diferencia? Hace falta las balas para hacer una armadura. ¡Las chicas! ¡Estás disparando a un objetivo con armadura! ¡Dispara a la cabeza! ¡Un impacto crítico! ¿Te das cuenta de la diferencia? Estos eran los aspectos básicos. Puedes seguir practicando si quieres o puedes ir a la atención técnica. ¡Hasta que acertéis con los ojos cerrados! ¡Aunque tenga que arrastraros los ojos! ¡Posición de disparo! ¡Cargad! ¡Fuelo! 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 ¡Bajad las armas! ¡Fuelos de Sardá! ¡Bajad las armas! ¡Controbarございます! ¡Buen acaso! ¡Vuelve pronto! ¡No podemos contar a nadie en el medio! ¡Iseguro que acabamos siendo guiados! ¡Then gon! La base está en amplia. Al menos esta parte la han comprobado. Ayer el comandante y yo comprobamos las luces. Muchos de los grupos aún así están... Oh, sí, por favor, déjame el mar en paz. Ayer estaba de servicio en la sala de sitio. Oí algo. Me parece que se estenó. Los rojos se están movilizando. Han reclutado viejos y niños. Los han enviado. Los han enviado. No escuches a este payaso, Alex. Ayer se perdió un equipo de reconocimiento en uno de los túneles laterales. ¿Sabes lo del Snitsky, Alex? ¿A qué te refieres? Abre con los guardas del laboratorio. ¡Oh, mierda! ¿Qué demonios ha hecho? Entendido. ¡Abriendo! Vale, vamos. Las tumbas de los reyes antiguos se llenaban con cualquier cosa que pudieran necesitar en el más allá. Armas, oro, carros. Sacrificaban a sus mujeres y a sus esclavos para servirles incluso en la muerte. Me recuerda este búnker. Déjate de gilipolleces. Los objetos del desay son como los que se llevaba el conquistador a la tumba. Acero frío, corceles salvajes y tesoros ocultos. Por supuesto, los profanadores siempre mueren de alguna forma horrible. Por demonios, fantasmas o su propia malicia. ¿Khan, te vas a callar o qué? Eh, oí que Lesnitsky hizo algo. ¿Qué pasó? Nadie lo sabe. Lesnitsky estaba en el laboratorio. Cuando llegó el siguiente turno, la puerta estaba abierta y el laboratorio revuelto. Lesnitsky ya no estaba. Mierda. ¿Y qué había dentro? Armas químicas y alguna mierda más. Eso oí. Maldita sea. El coronel me va a poner a caldo por culpa de Lesnitsky. Si aún tuviera alma, seguro que me la arrancaría. Vale, vamos. Tenemos que controlar el D6. Pero es que parece una maldita ciudad con todos esos búnkeres, recovecos y salidas. Aún así es la base con la que soñaba la orden. Los chicos acaban de volver del ring. Dicen que Hansa está fortaleciendo sus puntos de vigilancia en toda la línea. Especialmente los cercanos a los FAPI se reunieran en esta base. Herman, lleva a estos chicos con Müller. Los han convocado. Tengo un mal presente. Sí, señor. Vale, vamos. Yo esperaré aquí. Cuando os hayáis ido, hablaré con Müller. El bombardeo de los oscuros puede haber sido el peor error de la humanidad. ¿Y si no nos querían hacer daño, sino que intentaban comunicarse? Tal vez el dolor y la pérdida de conciencia que sufrimos en su presencia significara que eros incompatibles. No tienes con un cableado distinto. Pero por algún motivo, Artyom, tú tienes el mismo cableado que ellos. Estás conectado con los oscuros. Sí. Ha muerto gente en la exposición. Tu estación de origen. Hunter, el mejor de la orden puede que también esté muerto. Él te enseñó esto. Si no luchamos hasta el fin por este nuevo mundo, nos devorarán. Así es la evolución. Pero se lo discutiría. Las leyes ya no son las mismas. De acuerdo, Artyom. Y tú, Khan. ¿Algo de lo que informar? Sí, coronel. Que sea breve. He localizado a un oscuro vivo en los jardines. ¿Cómo? ¿Una de esas cosas aún vive? Por suerte, sí. ¿Por suerte? Khan, eso es una locura. Los oscuros son la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la orden. Dame una oportunidad. Un solo oscuro no supone una amenaza. Artyom tiene un don. Creo que puede establecer contacto con la criatura. Deja que venga conmigo. De acuerdo. Artyom, ve con Khan a los jardines y localizada al oscuro. Enviaré al mejor francotirador. Ana. Sí, señor. ¿Para qué hace falta? Para eliminar a la criatura y terminar el trabajo de la orden. Miller, no. Sería un asesinato. Detenedlo. Idiota. Vas a volver a cometer el mismo error. Hemos terminado. Escoltad a Khan fuera de aquí. Artyom, es tu última oportunidad para el perdón. Para librarte de tus pesadillas. Olvídate de Khan. Olvídate de Khan. Parece que se acercó demasiado a la criatura y ha perdido la cabeza. Mira, Artyom. Completa la misión y vuelve rápido. Se acerca la guerra y necesito a los comandos en sus puestos. Adelante. ¿A qué esperas? Venga, conejito. Artyom, si es verdad que los oscuros pueden sentirte, podrías sacarlo de su escondite para que Ana lo tenga a tiro. Pero, por favor, no permitas que los oscuros se infiltren en tu mente. O Ana tendrá dos objetivos. ¿Comprendido? Ahora creemos que el Slitsky es un agente doble. Pero aún no hemos comprobado bien. Vuestra tarea consiste en ser tratado antes de que el futuro... No me digas que te crees esa mierda acerca de hacer las paces con los oscuros. Ojalá hubiera estado yo en esa torre para ver los misiles caer y a ellos arder en su nido. Vamos, conejito. ¿Permitirías entrar a esas cosas en el medio para que se vuelen en nuestra cabeza y nos usen como animales? Pues vamos a parearnos con ellos para que los niños vivan en la superficie y coman radiación. Mierda. No se hacen tratos con el diablo. ¡Alejense de borde de la TEC que acerca a un tren! ¡Alejense de borde de la TEC que acerca a un tren! Eso es. Salta como un conejito. Vale, hemos acabado con este sitio. Vámonos. Hace justo un año Subí a lo más alto de la antena de televisión Y vi como caía una lluvia de misiles sobre los jardines botánicos Calcinando los cuerpos y derritiendo metal y vidrio Nada ni nadie sobrevivió a ese infierno Sin embargo, Khan halló a un oscuro Mi misión es encontrarlo y eliminarlo Acabar lo que empecé Antes los trenes eran corrientes Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico Nuestros hijos no sabrán manejarlo Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses Vale, hemos llegado a la estación Esto es parte de la línea secreta Metro 2 No hemos explorado estos túneles No hay tiempo ni hombres Así que no os separéis Intentaré conectar el sistema y encender las luces Usad las linternas mientras tanto Vale, todo listo Vámonos Cuidado, las puertas se cierran Buenas cosas Sí, la necesitamos ¿No usasteis mi padre y tú el monorraíl cuando fuisteis a disparar los misiles contra el nido de los oscuros? Es buena señal, ¿no? Tal vez esta vez también haya suerte con la misión Funciona Abre la puerta, yo cubriré el paso Genial, lo has hecho Todo despejado Vamos Vale, el mapa muestra un acceso a un colector Adelante, te sigo A la derecha, a la izquierda no hay sentido Algo nos ha alertado Mierda, esa cosa es rápida No creo que encontremos nada serio aquí Perfecto, la escalera Solo hay que andar un poco más Y veremos si eres un conejo o un hombre ¡Suscríbete! 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 Superficie Superficie, ponte la máscara Deja de mirarme el culo No está a tu alcance, conejito Échame una mano Vamos a la entrada principal Desde allí se puede disparar bien Puedo cubrir mucho territorio Se supone que tú eres inmune a su... ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal No puedo entrar Ve y busca a la criatura Ya que los oscuros te estiman tanto Te sentirán, o te olorán, o te harán lo que cojones hagan Y sentrarte a su escondite Intenta estar a la vista para que pueda cubrirte Contactaremos por radio Y si te arrepientes No te preocupes, lo haré yo Bueno Buena suerte Estoy en posibilidad Te veo Algo sigue ardiendo donde estaba la colmena Esto es un auténtico ideal Buen trabajo hicisteis aquí Es raro ¿Qué podría arder después de tanto tiempo? Bueno, no importa Acerca Veo algo de movimiento Prepárate A la derecha Yo me encargo Eso no son oscuros Son vigilantes Pese a un hito no oscura nada bueno Prepárate Otros tres A por ellos Mira, hay más en los fungos Recarga Parece que lo hemos dejado bastante limpio ¿Cómo estás? Eh, ¿estás bien? Eh, acción Estás cortando vuelta Puede que al final seas más que un conejito Vale A la izquierda Se puede rodear Hay algo en el bosque Un árbol me bloquea la vista Creo que lo mismo A unos treinta metros de tu posición A las dos en punto ¿Qué te detiene? ¡Venga! Pero, ¿cómo hace eso? Rodéalo por la izquierda Sigue ahí Apunta Debería estar aquí Vigilando Lo que no Vas a morir Vení mucho Salta sobre él Arción No hay otro camino Izquierda Está encima de ti Cuidado Ha caído Un saludo Seguro Al fin Sonido ¡Gracias! ¡Aún está caliente! ¡Gutenmorgen! La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. La criatura que encontró, penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan.